Música Creo que al menos merece una explicación El mundo tiene el efecto de interpretar los sentimientos de Shadow Mientras más fuertes sean sus sentimientos, mayor será el resultado Quiero presentarte al coronel Albion Él es conocido como el mejor soldado de toda la fuerza real Él fue y sigue siendo mi maestro No puedo decirle mis sentimientos hacia él El enemigo llegará a primera hora La reina ha solicitado que nos quedemos y contendamos Si no comparses la cintura de este sentimiento de desaparecer No te quedo la licenciación de vida No te quedo la licenciación de vida No te quedo la licenciación de vida